Después de ti Después de ti Me viste llorar Cuando terminamos Me viste la huella Y a veces el momento Que desconocí Que te armado Todavía la entiendo Que te olvido Mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión De 30 segundos Que de lo que merecí Mi respeto es así A veces no te aburrís Y a veces no te aburrís No te aburrís Que no va a cambiar Nos la cantamos fuerte ese No te olvidé Que no te aburrís Que no te aburrís Que no te aburrís No te aburrís No te aburrís No te aburrís Insistir Es la prueba oblig Nevioso Sin que no Y no quiere decir Que te deseo Te v��é Y en el proceso es mejor Ya no es importante Si no val Veras Be incorrías Si no vayas también Ya no me preguntes más Más que sentir No te olvidé El hueso no quiere decir No te olvidé No te olvidé No te olvidé Ya no es importante Si no valoras Lo que yo Si uno ya está bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Qué? 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 Se ha quedado con el tema, se ha quedado muchísimo. A eso se cagamos la vida, se llama el cuartito y quieres. Se ha quedado con el cuartito. Regresando mi silencio, escoltando mis recuerdos Y la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones valen más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amo Al casino de tus besos le aposté mis soluciones Ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Pa' encontrarse con un beso Vas a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay mi barca que trae mis sueños Encontré entre mil millones de personas sin tristezas El olor de tu perfume te llegaba con la brisa En tu boca he descubierto el sabor de la nobleza Que vestiste con tus besos alegría y de sonrisas Descubrí que quiero darte una casa a las afueras Y poder regar los sueños al llegar la primavera Para recoger los frutos del amor que está cerrado En el pecho desde el día en que tus ojos me miraron Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarse con un beso Vas a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay, mi barca que trae mis sueños Y te amo, te amo себе Y te amo Y te amo Y te amo Yo te amo pero tú Buscas sexy nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Por supuesto yo soñé que pague el pato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Tú de andar bien no eres capaz Cuando tienes ganas de pasar el rato Cuando tienes ganas de pasar el rato Cuando tienes ganas de dormir conmigo Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor A los diez segundos dices fue un error Cuando tienes ganas de pasar el rato Por supuesto yo soñé que pague el pato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando eres ganas de suicidio Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz ¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Es el pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con dos hasta la horita Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Es el pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con dos hasta la horita Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Mamá, papá Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Viviste llorando, cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te destrocí No soy tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y en el tiempo juntos veo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Y vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor, de nadie y tú, mejor nadie No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Y vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Y jeo No and te verg Charlene Y jeo Sé que te ven Más Con amor Seguro adjustments Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida Lo tienes tan cerquita Enseguida de ti Y está tan descuidado Perdido, temblando de frío Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida Y es cuestión de un mal momento Para que flote y te diga en tu cara Tantas cosas que no le gustan de ti Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada No seas cruel No le cortes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre Para alguien que la ama Con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento Y aquí sigo esperando su amor Y aquí sigo esperando su amor Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada No seas cruel No le cortes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre Para alguien que la ama Con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento Y yo le estoy rogando al cielo ¡Oh! Tal vez, alguno de los dos que has te casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro vivir, desde que te fuiste Ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Te juro mi vida, desde que te fuiste Te juro mi vida, desde que te fuiste Hola, ya no me llames Déjame intentar el olvidarte Que no recuerdas cuando tú me suplicaste Que por favor ya me alejara de tu lado Que ya contabas con un ser más importante Para vivir feliz el resto de los años Y me disculpas si no cedo la palabra Ahora me toca a mí y voy a desahogarme Si por amor callé mis dudas y mis celos Hoy voy a hacerlo porque tendrás que escucharme Y si me cuelgas llévate de despedida Este desprecio que jamás pude ofrecerte Quisiste tú tejer con hilo de papel Y sucedió lo que tenía que sucederte Hola, ya no me llames Déjame intentar el olvidarte Que no recuerdas cuando tú me suplicaste Que por favor ya me alejara de tu lado Que ya contabas con un ser más importante Para vivir feliz el resto de los años Y me disculpas si no cedo la palabra Ahora me toca a mí y voy a desahogarme Si por amor callé mis dudas y mis celos Hoy voy a hacerlo porque tendrás que escucharme Y si me cuelgas llévate de despedida Este desprecio que jamás pude ofrecerte Quisiste tú tejer con hilo de papel Y sucedió lo que tenía que suceder Y me disculpas si no cedo la palabra Ahora me toca a mí y voy a desahogarme Si por amor callé mis dudas y mis celos Hoy voy a hacerlo porque tendrás que escucharme Y si me cuelgas llévate de despedida Este desprecio que jamás pude ofrecerte Quisiste tú tejer con hilo de papel Y sucedió lo que tenía que sucederte Al verla solitaria y callada Pude acercarme Y que mi nombre de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Hoy nos besan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas De tristeza Ay ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos hirió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Disfracemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo Que sentimos esa noche Somos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Reunieron nuestros cuerpos Nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron En la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Ni atrasamos los relojes Porque el tiempo Era cortito y la luna al esconderse Nos despedía Ay se fue y dejó Un pedazo de papel Diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró Su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entienda y no la juzgue Por su indecisión Y me dijo que un día de estos Me buscará Que espere su llamada Y nunca olvidaré La noche en que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo Ven te quiero ver Luz de mi vida Ay ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Y vamos el momento Que tenemos hoy Disfracemos nuestras venas A besitos Música 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 Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era y lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que eran serena Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que eran serena Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Esa canción Es especialmente Para aquellas personas Que andan sufriendo por algún amor Vamos a cantar por aquí Música Música Me voy a perder Me llevo todo lo que te ofrecí Jeżeli me voy a perder Me llevo todo lo que te ofrecí Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido Desde el tiempo, me agarré en mi mano Pero en ahí lo mando, fui correspondido Vamos a cantarla Te perdiste de un enorme flor de sol que se encuentra en estos En esos que me agarré en nada, pero con tu corazón Te perdiste de un catorce de febrero que piensa en este enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontraba en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos En esos que me agarré en nada, pero con tu corazón Te perdiste de un catorce de febrero que piensa en este enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Conmigo te das tres vueltas Y te enredas más y más Conmigo te das tres vueltas Y te enredas más y más Las veces que me abandones Esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata Serás mía hasta que me muera Pensaste en cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata Serás mía hasta que me muera Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio con tu mar Y sin poder quitarla con el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va a encontrar mi voluntad Querer que te amas sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos da la gana de besar Surrendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encenderé el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Y lo sepa el mundo entero Escondidos Si nos da la gana de besar Surrendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encenderé el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿A qué has venido? No soy plato de segunda mesa ¿Qué te has creído? Porque ya se te olvidó Que fuiste tú la del error Que me humillaste de mí Te burlaste Y ahora vienes a pedirme perdón Por lo visto te salieron mal Los planes que tenías Y aquel tonto por quien me cambiaste No fue lo que suponías Hoy por fin se te abrieron los ojos Aunque un poco tarde Mi corazón te desprecia Ya no vuelvas a buscarme No te cojo ni te pienso odiar Pero si toma en cuenta Que si ayer tú te portaste mal La vida te lo regresa Tú te acuerdas cuando me decías Que yo no valía Que yo era un simple juguete Con el que te divertías Ya no tienes nada Se te quitó hasta lo bonita Y no me mires así Con esa cara Tus chantajes yo no me los trago No sirven de nada A poco no te da vergüenza Venir llorando hasta mi puerta Para pedirme Para pedirme rogarme Para pedirme rogarme Que vuelva Lo siento mi amor Para mi ya estás muerta Por lo visto te salieron mal Los planes que tenías Y aquel tonto por quien me cambiaste No fue lo que suponías Hoy por fin se te abrieron los ojos Aunque un poco tarde Mi corazón te desprecia Ya no vuelvas a buscarme No te cojo ni te pienso odiar Pero si toma en cuenta Que si ayer tú te portaste mal La vida te lo regresa No te acuerdas cuando me decías Que yo no valía Que yo era un simple juguete Con el que te divertías Ya no tienes nada Se te quitó hasta lo bonita No te acuerdas cuando me decías No me vo Civil No te acuerdas cuando me decías Que yo no voy aunqueorkange No me voy al animal No me voy a songgar Cuéntale a quién está contigo que tú Te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar nuestra historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás Que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un don Juan Y que no se entere Que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Y que no imagine Que sin equivocarte dices mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignaste a tu conciencia Con una vida sin problemas De la que ahora quieres escapar Y que no se entere Que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Jamás Música Tal y a quien hoy es tu dueño de ella Sientes tu corazón con un nuevo latir Que no quede en tu piel un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si tú hiciste al final una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Ay que nunca sepa Que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Que no se entere Que te apasionas cuando sueñas conmigo Y al recordarme me imaginas contigo Y al recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y al recordarme me imaginas contigo Y al recordarme me imaginas contigo Nunca más Y al recordarme me imaginas contigo Vema, escúchame, te estoy hablando, no me doy la espalda ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de tus reclamos Pues si ese es el problema me voy Pues vete, tarde se te está haciendo para que te vayas ¿Estás seguro de que estás diciendo? Claro, aquí no pasa nada si te vas Te dirán que soy feliz desde que tú Te alargaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Contundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Yo te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada No hay nada Lo que necesitamos Y yo me disfracé de lo que es Y yo me disfracé Que te ganas al pasarme por enfrente Con ese tiempo agarrados de la mano Si de sobre sabes que me perteneces Hasta en los huesos mi nombre llevas marcado Que te ganas dedicándole canciones Y contando a medio mundo que lo amas Si en el fondo sabes tú perfectamente Que mis manos en tu cuerpo te hacen falta A la hora que yo quiera Solo es cuestión de una llamada pa' tenerte Sé que te mueres por sentir entre tu vientre Esas cosquillas que yo te hacía sentir A la hora que yo quiera Más por lo pronto no quiero volver contigo Síguele viendo la cara a ese tipo Luego te aviso si me dan ganas Más por lo pronto no quiero volver contigo 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 Síguele viendo la cara a ese tipo Luego te aviso si me dan ganas de ti Más por lo pronto no quiero volver contigo Más por lo pronto no quiero volver contigo Más por lo pronto no quiero volver contigo Te lo he dicho ya Más por lo pronto no quiero volver contigo Que nuestra relación sólo este día Y si sigues así, esto va a terminar No quieras ganarte el tiempo completo menos de esta forma Sé que ya te hartaste de nuestro secreto, pero me perdonas No puedo ofrecerte más que solo esto, tenlo muy presente Perdón si te corto en cualquier momento Creo que alguien viene Que nuestra relación, solo ese día Y si sigues así, esto va a terminar No quieras ganarte el tiempo completo menos de esta forma Sé que ya te hartaste de nuestro secreto, pero me perdonas No puedo ofrecerte más que solo esto, tenlo muy presente Perdón si te corto en cualquier momento Creo que alguien viene Muévase mi gordis, muévase Usted ya sabe Con la adictiva ¡Rico! ¡Eso! Señores, tengo una novia, me la envidia a todo el pueblo Cuando va al baile, quiere que le den pa' adentro Mi gordis, te quiero Mi gordis, te quiero Gordis, agarra la onda, bájale de estar comiendo Ya no empines tanto, porque a veces me da miedo Mi gordis, te quiero Mi gordis, te quiero Muchos me la envidian, porque saben que la quiero Porque ella es mi gordis, es el amor que yo quiero Nunca he de cambiar la yo por ningún esqueleto A ella yo la quiero, porque me pone contento Ahora sí mi gordis, te juro pronto regreso Lo que te pido, no te olvides de tu feo Mi gordis, te quiero Mi gordis, te quiero Ya se va tu feo, te juro me voy contento De tener mi gordis, juro jamás me arrepiento Mi gordis, te quiero Mi gordis, te quiero Mi gordis, te quiero Muchos me la envidian, porque saben que la quiero Porque ella es mi gordis, es el amor que yo quiero Nunca he de cambiarla yo por ningún esqueleto A ella yo la quiero, porque me pone contento Mi gordis, te quiero Mi gordis, te quiero Me da tanto gusto que ya has vuelto Memoria de ganas por contarte lo que siento A primera vista no te entiendo No te ves como cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Yo me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme a un lado Porque fue en cuestión de horas Y se puso frente a mi La mujer que tiene todo para hacerme tan feliz Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido Si tu te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Memoria de las ganas por mirarte Destrozada De corazón Muchas gracias Adictiva Me da tanto gusto tu regreso No tienes idea la alegría que ahora siento Verte inconsolable suplicando Solo me recuerda que el momento en que te fuiste Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias por haberme abandonado No lo hubiera conocido Si tu te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Memoria de las ganas por mirarte Destrozada Te agradezco tu llegada parte de tu cuerpo, me vuelve loco esta entrega que me das, no me preguntes cuánto tiempo aquí estaremos, lo importante es que este encuentro ahora es una realidad, vamos quitando nuestras prendas poco a poco, hasta que queden nuestros cuerpos fiel a fiel, y transportarnos a un mundo diferente, donde todo es dulzura, donde todo sabe a miel, hoy ha llegado el momento esperado, donde las almas pierden su virginidad, es el momento en que dos seres que te aman se entregan por completo, sin pensar en los demás y no me canso de besar tus dulces labios, de tocar cada centímetro de ti te he deseado tanto tiempo, y ahora se llegó el momento, de ser tuyo y que también seas de mi nos entregamos lentamente a destiempo, no olvido ver la hora en el reloj nuestra ropa esta en el suelo, y en el aire mil te quiero y en la cama solamente tu y yo, haciendo el amor y no me canso de besar tus dulces labios, de tocar cada centímetro de ti te he deseado tanto tiempo, y ahora se llegó el momento, de ser tuyo y que también seas de mi nos entregamos lentamente a destiempo, prohibido ver la hora en el reloj nuestra ropa esta en el suelo, y en el aire mil te quiero y en la cama solamente tu y yo, haciendo el amor baila en el reloj la fruta esta en el suelo, y la espada esta en el suelo, y en el suelo, y en el suelo y en el suelo te quedo, no olvido ver la espera y en el suelo, lo vertigo ocampo y en el noelo de otro y en la cama можно más mulheres en el suelo, y en el pe P brochila business, delicate enque, siempre para el preaching Vemos donde siempre te pones el vestido que me gusta por favor Y cuidadosamente te escapas de tu casa sin que llames la atención Esta noche es genial para ser el amor Esta noche es perfecta para volverte loca Para morderte el cuello y besarte en la boca Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente Que duermes en mi cama porque eres desobediente Si no te satisfacen en la casa donde vives Tienes que rebelarte si atenciones no recibes Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente Que yo he sustituido a alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe por qué lo engañas Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente Que yo he sustituido a alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe por qué lo engañas Música 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 Gracias.